¿Quién es mejor conductora? ¿Susana o Moria? Susana, boludo. Susana es mejor de todos. David Letterman. No, boludo. ¿Y quién es Susana Jiménez? Susana es mucho más que Moria. Susana Jiménez es la mejor conductora de la historia de la televisión. No, para mí es Mirta. Pierde con Mirta. Mirta, pierde con Mirta. Pero ¿estamos hablando por edades o porque realmente ejerce bien su rol de conductor? Porque para mí como el santo no hay. Santiago Pascual. Santiago del Moro. Del Moro no está ni en el top 20 de mejores conductores de la historia argentina. No está ni en el top 20. Es un montón, Germán. Sí, pero bueno, hay 20 mejores que él, claramente. Se repite, Has, mucho del staff de Bañeros en Cosa. En Exterminator. En Brigada Z. Sí, sí. De hecho, en Brigada Z no está Franchela. Vamos con mejores conductores de la historia. Mejor conductor de la historia, Alfredito. Mejor conductor. Mejores, mejores. Porque yo digo que del Moro no entran ni en el top 20 de mejores conductores. Pero de los que vimos. De la historia de la TV argentina. Juan Alberto Badía. Ah, porque está la... Pasa que Badía era muy solemne. Sí, sí. Lamentablemente no entra en el top 20. Perdóname, pero te voy a sacar del... Con todo respeto, con todo respeto y afecto. ¿Qué es el tío? Pero bueno, te voy a sacar. ¿Qué es el tío? No solo es el tío. Es una eminencia, boludo. Mi viejo condujo el Citroën y no por eso estuvo en el top 20. No lo pongo arriba del Falco. Mamá doctora no está arriba de Favaloro. Lamentablemente yo la adoro, pero no está arriba de Favaloro. Ahora no lo voy a defender a Jambín. Porque no lo tengo tanto como conductor a Badía porque no me tocó generacionalmente. Pero es un hito, ícono de la historia, boludo. Es más, es el ídolo de los ídolos. Pero escuchá, ¿querés que votemos...? Sí, Pablito Aymar también es el ídolo de los ídolos. Claro. De hecho, Solari, el chico Solari le ponen para Pablito Aymar. Yo voy a ir con Juan Alberto Badía. Gracias, Luqui. Es un mamadero, boludo. Flaco, alguien tiene que hacer el contrapunto. Te digo, vamos a decir el top 20. Es Tinelli. Sí, Tinelli. No llegás a 20. No, no, Tinelli. ¿Qué año abarca? Tinelli. Historia. Urián Weich. Pergolini. Pergolini. Mario. Real. ¿Julian Weich está segundo? No, no. Pipo Mancera. Mancera. Silvio Soldán. Silvio Soldán. Silvio Soldán. ¿Qué pones acá? ¿Qué pones a mi tío, boludo, Badía? Hablando en serio. Sí, o sí. El pollo Viñolo. Perú. Pantino. Camín, top 3 tú, tío. Top 3. No, no, con todo respeto. Top 3. Máximo lo respeto. Bernardo Neustra. Sofoy. Bernardo Neustra. La nata, la nata. La nata. La nata. La nata, boludo. Está arriba de Juan Alberto Marí. Sí, pero vos, Lucas, por Dios, por Dios. Del respeto. El hermancito cada vez mameador está querido. No. Hizo alguna cosita. Eh, Leonardo Simo. Gisbur. 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 No, Nico, respeto, era excelente. Ventura cuando faltaba Real. Marcela Tauro cuando faltaba Real. Guido Casca. 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 La pucha de él. Con el máximo, lo respeto, Juan Alberto Badía entra con suerte en el top 3. Escuchá. No, no, no. Te está cargando. No, 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 no. Muñeco Mateico. Muñeco Mateico. Muñeco Mateico. Muñeco Mateico más malo. No, Muñeco Mateico. Fernando Bravo. Fernando Bravo. Mariano Grondona decís vos. Mariano Grondona, lo dije. Bernardo Neustadt. Lo dije ya. Viviana Canosa. Yudica. Bueno, chicos, si ustedes quieren ser aplaudidores. Marley. ¿Tato Ores? Sí. Por favor. Sí. Espectacular. Para mí en Tato Ores. ¿Tato, voy a decir algo? No, no, no. En esto van con Jasmín a muerte porque en realidad no van con Jasmín, van con Juan Alberto Badía. Listo, entonces quedan puestos uno Juan Alberto Badía, porque es amigo de la casa. Chicos, Juan Alberto Badía. Entonces Matías Pergolini no puede decir nada de su padre. Puesto dos, Ángel Pedro de Chocopar. Para mí, para mí. Puesto número dos. Oquiatos. Mario Daniel Pergolini. Y sí, para mí sí. O Pergolini marcó la historia. El primero, el primero es... Santiago Cuño, decís vos. El primero es Juan Alberto Badía y el segundo es Mario Daniel Pergolini. Después sigamos jugando. El pollo de Ione, boludo. La historia con el papel. Si mi tío no tenías una espineta cantándote Muchachos Juegos Papel. Ay, güey. Pará, pero sin tu tío no escribía espineta Muchachos Juegos Papel. No, no, no. No tenían dónde estar. ¿Eh? Dónde tener... No, 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 no. ¿Le era Greenback o Juan Alberto Badía? En vivo. Diego en la noche del 10. Entra en el top 20. Entra en el top 20. Gran conductor. Un aplauso para mi amigo... Mike Tyson. No, boludo. ¿Cómo es cuando se olvida el nombre de... Cristian Castro. De Cristian Castro. Para mi amigo... ¡Castro! ¿Qué haces? Mi amigo Castro. El otro día, ¿dónde escuché? No, no, entra, entra. Juan Alberto entra en el top 20, claro. El otro día escuché... Ah, lo escuché con Greenback. Mamasan de papas. Que contó que estaba en un camarín Juan Alberto Badía porque iba a conocer a los Beatles y entró Paul McCartney. Sí, lo contó Greenback. ¿Conocés esa anécdota? No. Que estaba emocionado y se largó a llorar. Pero se largó a llorar tipo desconsoladamente. Niño y Paul como que lo consoló. Lo contó Daniel Greenback. Es verdad, ¿eh? No sabía. Y dice que como que Paul McCartney le dijo... Ya está, Juan Alberto, ya está. Vamos, vamos, vamos. Como que le dijo, vamos para arriba, vamos. Vamos arriba, vamos arriba. Y le tocó Blackbird para él. Que mi tío le hace a Paulma y... Al Paulma. Le decía a Paulma. Al Paulma. Y... Y mi tío le habla en español porque no sabe... Había mucho inglés. Y Paulma le contesta en inglés. O sea, se comunicaban así. Ninguno hablaba el otro idioma, pero se entendían. Hablaban el idioma de la música. El idioma de la música. El universal idioma de la música. El idioma bitlero. Little darling. Voy a... No, no. Yo ya quebré una lanza... Badía entra en el top 20. Quebré una lanza por Juan Alberto Badía, no por los Beatles. ¿Cómo se escuchaba... Estudio Playa era en CDR? ¿Pero valorado? A mí no me gusta. ¿Cómo se escuchaba en CDR Estudio Playa? Qué grande es Juan Alberto Badía. No, nos estamos olvidando de Silvio Soldán. Yo lo dije, lo dije, lo dije. Ah. ¿Lo dijimos? Bueno, de todos los nombres por encima de Juan Alberto Badía, lo dijimos también. Alejandro Güeves. No, no. Ay, chico. Bueno, estamos en lo que va a ser este programa de fin de año de Balances. ¿A quién llamas, Matías? Desde el teléfono de la radio, querido. ¿No vamos a hacer un balance? Al padre lo está llamando. ¿No vamos a hacer un balance? Sí, pero parece Matías. Es el filtrado de la páramas, Matías, eh. Che, llegó la comida para tomar. Es Esperanza. ¡Oh, qué buena Esperanza lo sacó con la curva! Como cada miércoles al bando. No, ey. ¿La burrata? ¿La probaste? Sí, buenísima la burrata. La comí el otro día. Miras. Una locura, realmente. Terrible, me pone como loquita. Hoy me voy a llevar una burrata. Si tenés algo, está... Está con nosotros para hacer un balance de lo que es este último programa del año, el señor Mario Daniel Pergolini. Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lucas, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Todo bien, todo bien. Me acabá de llamar... Perdón, no. Hola a todos. Disculpen. Hola. Hola a todos. Hoy es equipo completo. Está Tomás también. Sí, sí, lo veo al doctor Rebord. Lo veo a Alfredo Montes de Oca, a Germán Bede. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Último programa! Veo también a Lucas Nicolás Rodríguez. Sí. Es el segundo nombre, muy bien. No, no, pero como escucho siempre que me dicen, no, bueno, dice que no conoce a nadie, entiendo que no les gusta, entonces, bueno, perfectamente. Vamos, carajo. Mario. Sí. Hoy hablamos sobre top conductores de la historia de la televisión. Top 20 de conductores argentinos. Juan Alberto Badía, ¿es top 3? ¿De conductores? Sí. Claro, obvio. Viste, yo dije lo mismo. Dudo, ¿eh? No, dudo, no tengo... Fue el que inventó la FM, como la conocés, es el tipo que desarrolló la producción a niveles que... Esto, muchas de las cosas que se siguen haciendo hoy, si no hubiese sido por Juan Alberto, pero lo más grande que tuvo Juan Alberto es que siempre dio espacio, siempre dio un lugar, siempre enseñó, nunca tapó para hacer las cosas de él. Eso ya lo ponen top 2. Pero ese top 2, docentes. ¿Quién es el top 1? Completá tu top 5. ¿El top 1? ¿Conductores de todo en general o...? Sí. De todo. De realidad es tele, pero bueno. Bueno, Lalo Mir. De radio, ¿no? No sé, a mí lo que hizo en Encuentro. Yo pensé que Lalo es un tipo muy útil, ¿eh? Sí. Y además sabe producir muy bien. Es un gran productor, Lalo. Sí. Muchas de las cosas que uno escucha las produce él. Después, no sé, en otra época yo creo que la rea era también... Sí, la radio moderna, ¿no? Es que pasa que él es radial, el radio. Vos, Mario, te tiras mucho la radio. Es que todos salieron de la radio. Todos los que están en la tele fueron conductores de radio los buenos. De hecho, hasta Del Moro es un tipo que, si bien se formó más en la televisión, su paso por la radio fue bueno. Acá me bardearon a Repeto, Mario. ¿Qué opinás? ¿Y Del Moro, como te contaba? ¡Qué habilidad para la maldad! ¡Ay, Dios! Fue muy de un momento. Fue muy de un momento. Pero, che, no hablemos de mí, hablemos de ustedes. No, pero no estamos hablando de vos, estamos hablando de otros. Sí, yo me nombraría entre los cuatro. ¿Vos te nombrarías eso? Sí, 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 vos ya estás, vos ya estás. ¿Y dónde entraría Marcelo Hugo Tinelli? Y en televisión, de los tres es. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sin duda. Sin duda. Pero por debajo de Badía. ¿Por debajo de Badía? Abajo. Pero por ser su maestro. Sí, su mentor, su maestro, su todo. Bien. Silvio Soldán. No, no. Tengo un estilo, una forma. No sé, es que yo sigo, no tengo ningún problema. ¡No, llegamos, llegamos, llegamos! ¿Dónde entra Jorge Rial? Excelente. Excelente, para vos está dentro de los... No, 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 no. Excelente pregunta. Para vos, ¿dónde entra Jorge Rial? Televisión es un top 5. Bien, bien. Y Radio no, ni ahí. Radio no, 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 no se ha destacado. Gisbur. ¿Quién? Jorge Gisbur. No, número uno. Jorge escribía, redactaba, era productor. Hacía todo, ¿eh? Hacía todo, Gisbur hacía todo, todo, todo. Neustadt. Perdón, perdón. Me chupo a un go con el que se le escapó. No, no gusta nada. No, no te era bueno. Pará, pero pará, pará. Sacate, sacate. Lo que es que hablamos siempre me hacen hacer un top 5, un ping-pong. Qué bueno, Marino. ¿Qué hiciste toda tu vida un top 5? Ejercicios básicos siempre. Un topcito. Este es. Me hacen un test roller. Yo tengo una de afuera. ¿Quién es el favorito de Jimmy Fallon, toda esa bandurria? Y Letterman para mi época fue todo, ¿eh? Letterman, Leno, me parece que son los que inventaron el puré. ¿Cómo era King? ¿Larry King era uno? Larry King era periodístico, era de CNN. ¿Pero era bueno o no? Sí, otro estilo, un longobard. Más entrevistador. Letterman es el canchero gracioso. Letterman, sí, además esos 80, 90, 2000, reinó el tipo, ¿eh? Canceladísimo. No, ¿qué cancelado? Debe tener algún quilombo. ¿Cómo debe tener algún quilombo? ¿Por qué hubo reinventado igual Letterman? La generación es que está muy floja de papeles. Claro. Sí, cuando nosotros seamos grandes vamos a ser los viejos que vamos a cancelar los autos de ustedes. Pará, Mario, yo estoy más cerca de vos que de Luquita. Parece un toque del lugar de Mario. Este es. Bueno, Mario, muchas gracias. Sí, que la pasen lindo, ¿eh? Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias por las palabras. Llévenlo a Tomás. Llévenlo a Rigor. Te esperamos para un brindis, Mario. Te esperamos, Mario. La semana que viene para el último programa. La copa la alzamos por vos, Mario. Bueno, ¿cuándo se van? Vamos el 20. El 20. Falta una bocha. Una semanita, pero de arrastre queda. Claro, esto es como así que nos hacen un favor que vienen. La semana que viene vamos a armar la valija y todo. Armamos la valija en vivo quizás. Hacemos un buen unboxing de valija. Yo sí o sí va a haber... Hay lavaderos, supongo, en Qatar. Yo voy a llevar 10. Yo llevo todo lo que tengo también, que deben ser 10. Ok, perfecto. Yo llevo uno y voy rotando. Remera 5. Remera, no. Me voy a comprar allá, me voy a comprar allá. ¿Pantalón de vestir llevas? ¿Eh? ¿Llevan pantalón de vestir? Yo sí. Yo llevo un solo jean. Pantalón largo, solamente un jean. Yo llevo dos jean. ¿Camisas? No. Una. Sí, pasa un hospitality, exactamente. Estos tipos streamean, estos son, estos manejan, estos tienen la verdad. Exactamente, Mario. Tráiganlos, 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 que los queremos conocer. Yo tengo en el de remera. Es angel, Marito, es angel y otra cosa. Yo voy, una camisa llevo. De hecho, a Londres en su momento llevé una camisa, porque por ahí te mandan a un lugar más top y tenés que ir con camisa. Claro. Cenar con Infantino, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, chicos, toques 5. Se aburrió, Marito, listo. Gracias por todo, Mario. Gracias a Robor, gracias a Fredo Montesdeocas, Germán. Por favor, Mario. A Nicolás Rodríguez, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Es una emoción gigante. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, para tomar algo. Acá estamos, acá estamos, señores. Finalizando. Último programa del año. Germán saluda a los Román. A los Román. Le estás tocando el... A los Román, encima, peor. No, me he hecho mal. Pero, oye, ¿cómo quedaba? De pronto Román quedaba totalmente... Es un buen saludo. Es un buen saludo. Es un buen saludo, es un buen saludo. No es fácil inventar un saludo. Es verdad. O sea, mover el cuerpo de una manera en la que sea tu saludo. Pero ese muere medio así encorvado, incluso. Ay, Dios. Bueno, señores, fin de año. Todas las entrevistas de Mario en el programa fueron buenas. Sí. Todas dejó algo. A mí me vuelve, sí. Me vuelve loco reírnos de todo lo que diga. Porque es nuestro jefe, entonces hay que reírse. Hay que festejarle todo. Hay que festejarle todo. De hecho, cuando dijo, yo me meto en el top país, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vos tenés que estar. Vos recontas 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 tenés que estar.